Los fabricantes de aromatizantes no quieren que sepas esto. Si se te acabó el olor en la casa y tienes la costumbre de tirar este frasco, literalmente estás cometiendo un grave error. Esto que ves aquí, la mayoría de gente lo compra para dar olor a su casa, pero cuando acaba lo terminan tirando y comprando otro. Esto se convierte en un hábito de consumo muy molestoso y poco eficiente. Después de que sepas esto, no volverás a usar otro aromatizante nunca más. En el día de hoy te mostraré un secreto familiar para aprovecharlos e incluso dejarlos mucho mejor. Porque aparte de dejar tu casa muy perfumada, también se llevará los mosquitos de una vez por todas. Lo primero que debes hacer es destapar el frasquito que sale con bastante facilidad. Luego vas a lavar el frasco muy bien con abundante agua para quitar los restos sobrantes del otro producto. Luego harás lo mismo con la tapa del frasco. Aprovecha y dime desde qué ciudad y país me ves para dejarte un saludo en nuestro próximo video. El saludo de hoy es para Oneida Rivera desde El Salvador y para Arelis Salazar desde Venezuela. Gracias a las dos por ver y compartir mis videos. Cuando termines de hacer esto, seca muy bien con una toalla. Si gustas, también puedes llevarlo al sol. Ahora para el secreto de hoy vas a necesitar alcohol líquido. En un recipiente agrega 4 cucharadas soperas. También puedes usar el del 70 o 90%. Seguido añade una cucharada sopera de agua. También necesitarás clavos de olor. Los mosquitos detestan el olor de estos clavos y esto se debe a un compuesto llamado eugenol que tiene propiedades insecticidas. Deberás agregar alrededor de 10 unidades de clavos de olor. También necesitarás utilizar suavizante para telas del que normalmente utilizas para lavar. Si no tienes suavizante, también puedes utilizar aceite para bebés, desinfectante para pisos o cualquier otra esencia de olor. Esto le dará un olor duradero y espectacular. Ahora solo debes llevar esta mezcla para el frasco y utilizar. Recordando que esta mezcla es muy potente. Tanto para dar un buen aroma a su hogar y a la vez repeler los mosquitos. Finalmente colocamos en cualquier lugar de la casa. Siempre puedes hacer esta mezcla cuando se acabe el aromatizante, ya que tiene un aroma muy agradable. Si llegaste hasta aquí, déjame la frase, quiero mi casa fresca y olorosa, para saber que viste el video hasta el final. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como remedios y algo más. Prepara este truco, vuelve aquí y dime, Elizabeth me funcionó, soy Elizabeth de remedios y algo más. Nos vemos en un próximo video. Después de que sepas esto, no volverás a usar otro aromatizante nunca más. Porque aparte de dejar tu casa muy perfumada, también se llevará los mosquitos de una vez por todas. ¡Suscríbete al canal!